Chicos, antes de que me pregunten, Salim, ¿qué es esto? Y que me vayan a dejar su combo en los comentarios, tienen que escuchar toda esta información, por favor. Por favor, se los pido. De la forma más atenta. Y estamos aquí ante toda la información que deben saber sobre el torneo de la Friendo Ship Cup. Sí, es como el de Yu-Gi-Oh! Arc B, pero bueno, me encanta el nombre. Y esto es para celebrar que hoy es el Día del Niño. Cállate, tengo trece, pero aún soy un niño. Vamos, somos niños todos. Y bueno, en este video les explicaré la relación. ¿En qué va a consistir? Va a ser un torneo donde veré cuántos participantes junto. Y pues lo haré. Por ejemplo, si se juntan dieciséis, pues serán desde octavos de final. Bueno, si se juntan treinta y dos, que no creo, serán desde los dieciséisavos de final. Pero bueno, no pasa nada. A ver cuántos se juntan. ¿Y en qué va a consistir? Tú vas a dejar tu combito en los comentarios. Apúrate porque si no te pueden robar las piezas. Y la primera regla, y creo que lo más importante, no pueden mezclar marcas. Si el driver es Hasbro, solo Hasbro. O sea que no podrán usar Destroy. ¡Woo! Para los Takara, obviamente. Y la segunda, es que si ya eligieron tu pieza, yo te mandaría una respuesta. Pues bueno, para que la cambies. Ya sabes. Y la tercera, que hagas el mejor combo y ganar. Vamos. Vamos a empezar con la generación God. God. Que quise meter solo desde esta para arriba. Porque si meto de más abajo, pues es injusto. Y esta solo la metí por Requiem y Garuda. Vamos. Y los Layers son el Regulus. Que hablan. Zutron. Noctemys. Votryek. Sprice en Requiem. Y Garuda, como te digo. Y Blasinius. Muy bien. Ya vieron los Layers God. No me voy a detener mucho. Ahora voy a ir por los Turbo. Espérame aquí. Muy bien. Aquí están. Los Layers. Vamos a empezar por los Slingshock. Y luego los Takara, ¿no? Sí, vamos. Que tenemos muchísimos. Muchísimos. Tenemos Turboquiles A4. Leopard. Astro. Black Aquiles. Artenis. Cyclops. Air Knight. Fenix. Y Turbo Spryzen. Y... Los Chowsets. Ahora sí. Son... Salamander. Aquiles. Y... Otra Aquiles. Chowsets. Y Zeta. Bueno, esos serían los... Turbito. O los Chowsets. Como les quise llamar. Y ahora vamos con los pesados. Los de moda. Bueno, la última generación. Los que estén de moda ya. Bueno, no olvídalo. No es la última. Ya están los Spockings. Y tenemos... Wizards. Oh, no más. Se me olvidó meter a Chowsets en los Chowsets. Bueno, Chowsets Valkyrie también está. Master Doragon. Grand Dragon. Rock Dragon. Ace Dragon. Bueno, los bases. Apocalypse. En línea está ya hablé. Union. El poderoso. Erase. El Erase. Ojo, eh. Pueden cambiar el chip y el peso de cualquiera. Pero si les ganan los pesos los chips. Ya valió. Regalia Genesis. Y... Cosmo Dragon. Ahí estarían los... GTE en Valkyrie. Es que es tan poderoso que lo metemos aquí, ¿no? Tengo aquí un reguero. Ahora vamos con la parte del medio. Primero, los discos de Gachi los pondré por acá. Ratchet. Sting. Solo tengo un Sting. El rojito lo perdí. Convert. Vanguard. Y... Zenith. Los que no les puedes poner frames son súper pesados. Y ahora venimos a lo gordo. A ver, eh. Dios. Si están escuchando que si cae todo está bien, eh. Y bueno, para no enrollarme mucho. Doble O. Diez. Cero. Ocho. Doce. Tengo todos los discos numéricos. Ponle. Menos el uno. El tres. El ocho dash. Y el uno dash. Y el trece. Todos menos esos. Y... Si tú eres de la old school. Y no quieres ninguno de los discos más recientes. Pues vete a los de la primera generación. Ah, también está dos. Vete a los de la primera generación. Aquí están. Nadie los va a querer. Bueno. Esos serían los discos. Mejor me muevo el estadio y los tiro todos, ¿vale? Muy bien. Espero que se haya escuchado un gran ruido. Y... Para terminar. La parte inferior. Lo que define el comportamiento del vegi en el estadio. ¡Los puntos! Los dos reyes. Hybrid y Generate. Luego vamos a dividirlas. Destroy Hasbro. Destroy S Hasbro. No se pueden usar en tacada. ¿Ok? Extreme Hasbro. Press S de Hasbro. El que viene con el sol. Súper agresiva. Para no se fíen de que es defensiva, ¿eh? Flugel S Hasbro también. Zephyr Hasbro. Yagi Hasbro. Aquí tengo otra Yagi. Y otra Yagi S. Eternal S de Hasbro. ¿Cómo no? Guarf de Hasbro. Survive S de Hasbro. Reboot de Hasbro. Reboot de Hasbro. La de Unicrest que ya está un poco... A ver... Bastada. No la recomiendo mucho, pero bueno. Ahí está. Dimension S. Axel S. Creo que es Fusion. No lo sé. La del Black Hat Killers. Que no sé cómo se llama. Friction S. La de Reby Fenix. ZS. Defense. Reboot. Súper resistencia. Y... Ahora estamos con las Takara. Dimension. Eternal. Operate. Trick. ¡Ultima Rebootas! Extend Plus. Pero si eres de la Old School. Extend Normal. Revolve. Rise. Bueno, mira. Tengo dos Revolve. Esta está Takara y esas. Evolution. Nivel 3. Ya el último. O sea... De plano está... Como Loli. ¿Ok? Y... Charge. Y esas serían... Todas las... Puntas. Y ojo. Tienen que... Detallarlo bien, ¿eh? Por ejemplo. Si quieren a... Pues... Al Multimodos. Por ejemplo. En su Combustop. Muy bien. Mira. Ejemplo. Chouces de Aquiles. Lo quiero. Modo Velocidad. Así que le tengo que quitar las espadas. Lo quiero. Con el peso tal. El chip tal. Luego. El disco. Lo quiero inestable. Lo quiero estable. La punta la quiero ataque. Defensa. Especifiquen lo más que puedan. Por ejemplo. Salamander. Lo quiero en modo ataque. En Spryzen. Requiem. Y... Turbo Spryzen. Giro a la derecha, por favor. Así. O giro a la izquierda. Muy bien. Ustedes no tienen que especificar detalladamente. Si no. Yo en la batalla. Que ustedes tengan contra alguien más. Pues tendré que ponerlo como... Pues... Como yo quiera. Por ejemplo. Así que. Detállenlo. Por favor. Detállenlo. Dejen su combo en los comentarios. Si ya está ocupado alguna pieza. Se los haré saber mediante una respuesta. Y ustedes solo cambian lo que se necesite. Modificando el comentario. Por favor. Y pues nada. Que gane. El mejor. O. El que tenga más resistencia. Porque nadie en el ataque. Muy bien. Entonces. Ya saben. Dejen su comentario. En este video. Y si pueden. Compártanlo. Para que su amigo también participe. ¿Por qué no? No gana nada. Bueno. Si. El respeto de todos. Y nada. Con esto será. Hasta la próxima. Adiós. Dejen su comentario. Por favor. Bye. Friend of Chip Cop.